La situación es que actualmente desde la comuna, con la anuencia del gobierno de la provincia de Tucumán, del Comité Operativo de Emergencia, están tomando acciones preventivas que han llamado mucho la atención. Incluso hoy cuando hablábamos nosotros con el doctor Luis Medina Ruiz, esta mañana en vivo Tucumán, había por ahí algunas cosas que se decían de que se habían cerrado manzanas, pero en realidad lo que hemos podido observar nosotros al venir hasta aquí, hasta San Pablo, es que se han cerrado los ingresos secundarios, se han tomado algunas medidas para ese ingreso, para que haya una sola pasada a San Pablo y una sola salida que es esta, la de la calle principal de San Pablo y la de la ruta más conocida porque está justo una estación de servicio en la propia esquina. Estamos con el delegado comunal, con Sergio Castro. Sergio, buenos días. ¿Cuál es la situación epidemiológica? Arranquemos por ahí de San Pablo. ¿No? ¿Hay casos? ¿No hay casos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. San Pablo tiene tres casos hasta la fecha, pero son casos de trabajadores golondrinas que vinieron, otros empleados de la salud que desde el momento que fueron diagnosticados fueron aislados. Y esto te hablo dos meses atrás y treinta días atrás. Hoy en día, recién hacía una aclaración que el doctor Medina Ruiz le hiciste una entrevista y hubo un malentendido involuntario donde se había dicho que en San Pablo se había vallado dos manzanas. Y esto no es así. Lo que hicimos es cortar los accesos secundarios y dejar un solo acceso principal en el cual podemos controlar el flujo de gente que entra. Lo que estamos buscando es que nuestros residentes ingresen sin ningún problema y aquellas personas que vienen de afuera ingresen con una razón justificada. Ya sean trabajadores, ya sean empleados, ya sean comerciantes o gente que provea algún tipo de servicio dentro de nuestra comunidad. ¿Esta medida la toman por un pedido puntual de los habitantes de la comuna? Así es. Esta acción la hicimos en el mes de marzo cuando inició la cuarentena, no sé si recordás. Pero a partir de ese momento también decidimos bloquear todos los accesos secundarios y poder controlar a toda nuestra gente. Y tiene que ver con un pedido de nuestra localidad. Tiene que ver con un pedido de la localidad, tiene que ver con que hemos enfocado dos cosas. Principalmente creo que con el tema de la seguridad, porque nos dimos cuenta que también al mantener cerrado el pueblo la inseguridad disminuye considerablemente. Y bueno, el objetivo principal que es cuidar a toda nuestra gente. ¿Cómo se va a trabajar a partir de estos casos que se han surgido? Estamos viendo esto puntualmente. ¿Pero qué otras acciones más se van a tomar de la comuna? ¿Qué están conversando con el Comité Operativo de Emergencia? Bueno, mira, actualmente el día de hoy se hizo un hisopado a 14 personas de un sector que se llama Oguanta, que tuvieron contacto estrecho el fin de semana pasado. Dentro de las próximas 72 horas tenemos los resultados de este hisopado. Y en base a eso el CIPROSA tomó las determinaciones correspondientes. Esas familias están hoy aisladas, están controladas. Y la otra cosa que estamos haciendo también es el control en los comercios. Tucumán, en los meses anteriores, el gobierno de la provincia decidió que íbamos a avanzar en fase 3, después 4, después fase 5, que esto habilitaba a que otros rubros comerciales se abran. Por esta razón decidimos enfocarnos en el control del protocolo de seguridad, que es lo que nos sugiere el Ministerio de Salud de la provincia y de la Nación. ¿Cómo tiene feria con San Pablo? ¿Está suspendido? Así es, había dos ferias, una feria americana y una feria, la clásica feria de San Pablo, que tiene muchos años, que estábamos haciendo por el momento con comerciantes locales solamente. Desde el sábado pasado se suspendió por una directiva del Comité Operativo de Emergencia, que quedaban todas las ferias suspendidas hasta Nuevo Vicio. José, una pregunta, ya que estamos aprovechando el operativo policial, que está en ese control ahí en el acceso a San Pablo, preguntarle a Sergio Castro, el delegado comunal, ¿qué es lo que se está pidiendo a la gente en ese lugar para que pueda pasar? Y en todo caso, ¿qué es lo que debería pasar para que no puedan circular por allí? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Escuché tu pregunta. Bueno, lo que hacemos principalmente es la desinfección de manos, se toma la temperatura, los que están en los controles son gente de San Pablo, San Pablo es chico, así que de cierta manera todos nos conocemos. A las personas que conocemos, que sabemos que residen en nuestra localidad, pasan sin ningún problema. Y aquellas personas que ingresan a San Pablo, que vienen a visitar a algún familiar, vienen a hacer algún trámite personal, vienen por alguna circunstancia, se les toma los datos, se les da un tiempo de 5 horas para que permanezca dentro de la localidad, y después de ese periodo, si no salió del puesto, se les llama por teléfono, invitándole a que regrese a su lugar de origen. Esto es un trabajo que estamos haciendo para desalentar la circulación, como venimos aprendiendo, el virus circula con la gente. Si disminuimos la circulación, disminuimos la circulación del virus. Así que estamos buscando controlar y desalentar todo tipo de reuniones sociales, o familiares, o deportivas, que todavía no han sido habilitadas. ¿Hay alguna otra medida sanitaria que tengan en vista, que planteen consultar al COE sobre aplicarla allí? Estamos esperando, estamos esperando qué es lo que puede pasar a futuro con esta situación. Estamos esperando, como este es un día a día, son estas próximas 24 horas, vamos a determinar, como lo está haciendo el Ciprosa, que nos pasa el parte del mediodía y el parte de la tarde, de cuántos son los casos positivos. Por el momento seguiremos con el control, por el momento no está restringido el acceso, y lo que sí está es controlando todos los accesos. Perfecto, José. Muchas gracias, señor. Bueno, la verdad que le agradecemos a Sergio por estos minutos con nosotros. Cabe destacar que estamos hablando de una comuna que tiene aproximadamente 22.000 habitantes. Lo que decía recién el delegado, casi todos nos conocemos, es una verdad, es un pueblo bastante chico a comparación de otros lugares, con lo cual hemos observado que efectivamente se van saludando mientras van ingresando, saben ya quiénes son los que viven acá, y si no hay algunas preguntas, y también vienen las respuestas por parte de los agentes de la comuna que trabajan desde esta mañana y desde durante todo el fin de semana, en este que es el único ingreso y egreso que ha planteado la comuna de San Pablo para poder darle combate al coronavirus.